Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver Hola, un saludo para todos, aquí inicia Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 12 años al aire, y por favor, si puede, quédese en casa Dios está con nosotros y Furia Roja TV te acompaña Empezamos con las noticias puntuales del campeón de Colombia América va a empezar entrenamientos el próximo jueves 16 de julio La idea es que sean entrenamientos individuales Después de cumplir protocolos Esos entrenamientos serán divididos en grupos Me explican, como América tiene un grupo de 30 jugadores Pues los van a dividir en grupos de a 10 Y les van a dar horarios Podría ser como lo estaban manejando ahora De forma virtual, horarios de 8, 9 y 10 de la mañana Tres grupos de 10 y de manera individual En cascajal, sede deportiva, América retomar actividades Después de pasar todos los protocolos Y las medidas extremas de bioseguridad Como debe ser, como recomienda el Ministerio de Salud Y el MINDEPORTE Para retomar actividades en todo el fútbol profesional colombiano De jugadores, noticias Bueno, noticias hay varios de jugadores Duván Vergara, por ejemplo, tiene dos propuestas del fútbol alemán Esas ofertas o posibilidades Las maneja directamente su representante Y se espera que este mes de julio Conocer si finalmente Duván Vergara se va a quedar Por lo menos hasta fin de año Con América o será transferido al fútbol internacional Alemania, dos ofertas de equipos de primera división El grupo como tal, pues digamos que no se ha desbaratado Ha habido cambios, sí, se han ido jugadores Que ya todos conocemos Después del 30 de junio salieron algunos jugadores Que en este momento en América tienen buen reemplazo Por eso América hoy no está urgido De hacer contrataciones Y de traer jugadores nuevos Les voy a entregar esa información A continuación a nombre de Café Águila Roja Calidad Certificada DNEAL Televisión Igualmente Laboratorios Acacias en Cali Y Almacenes Baratillo Medellín Que vende todo barato Hoy América tiene como grupo base A Chaus en portería Ratón Quiñones Marlon Torres Daniel Cifuentes Y Velasco Carrascal Paz Sierra Jesus Duván Vergara Y Adrián Ramos Esa es la nómina base de América Para mí es un equipo con cambios De nombres, cambios individuales Más América conserva su estructura Se base, su base Y no se ha desbaratado Para pensar en el inicio De la Liga Colombiana Después del mes de septiembre Hacemos una pausa Y ya regresamos con todos ustedes En las redes sociales Y en todas las aplicaciones y plataformas De Furia Roja Televisión Laboratorio Acacias IPS SAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud y bienestar de todos Ofrece sus servicios de laboratorio clínico De baja y alta complejidad a sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida para la detección de anticuerpos contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio a domicilio Dirección Calle Quinta C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' olvidar y pa' sentir Tomé La calor y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Que rico café Tomemos todo junto Colombia El café es una energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un pico Quédate en la moda Seamos amigos Tomemonos un pico Quédate en la moda Seamos amigos Café en la moda Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A Vividi Teléfono 334-4672 Por muchos años Almacén Esbaratillo Medellín Se ha destacado Por ser el almacén De todos los vallecaucanos Sus precios Increíblemente bajos Recibimos todas las tarjetas De crédito Tenemos servicio Por separado Ah, y también Si estás pensando En montar tu negocio Eres un micro empresario Tenemos precios especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos almacenes Baratillo Medellín Desde todo barato Gracias por seguir con nosotros En Furia Roja TV El programa 100% De la América El panorama es gris La verdad Oscuro Para retomar actividad Del fútbol colombiano De corazón Quisiéramos Quisiéramos como Hombres periodistas deportivos Que hacemos parte De la carpa Del fútbol En Colombia Que tuviéramos Un panorama Y un camino Más derecho Más claro Pero en ese momento No es así Tenemos que decirle A todos nuestros seguidores La gente que nos sigue En Cali En Colombia Y a nivel internacional Que hoy el panorama No es claro Porque para retomar La liga Se necesitan protocolos Que lo están cumpliendo Con los departamentos médicos En el caso de América Lo está trabajando De buena manera Con el médico Germán Alberto Ochoa Y el médico Carlos Restrepo Pero el problema Es la plata Y plata no hay Como diría El adagio De los abuelitos De nuestros abuelos Por plata No se preocupe Que plata no hay El sábado Hubo reunión De Di Mayor Asamblea virtual Estuvieron los 36 presidentes Y a grosso modo Les hago un resumen Los cuatro patrocinadores Que tiene el fútbol colombiano Han dicho que no tienen El recurso Para entregar dinero A los clubes Con WinSports No hay arreglo Para pagar los derechos De televisión Uno Dos BetPlay Las apuestas deportivas Ha dicho que En este momento Del contrato de 24 mil millones Ha pagado solamente 6 mil Y está en duda El pago del resto Y ya para el próximo año Propone bajar De 24 mil A 15 mil millones De pesos Punto número 3 Golty La empresa de los balones Dice también Que no tiene Fondo Recursos Para pagar El patrocinio Del fútbol colombiano Y que le pagaría A los clubes Con implementación deportiva ¿Cómo les parece? Pagaría su contrato A punta de balones Y conos Es la propuesta De golty Y cuatro Bavaria Que es la gran cervecera Colombiana Tampoco ha llegado A un acuerdo Del pago de su contrato Con los diferentes clubes De los 36 equipos Que en este momento Arman la carpa Del fútbol colombiano Los 20 de la A Y los 16 de la B Y nada No se ha hablado Absolutamente nada En estas recientes reuniones No se ha hablado Nada De la Copa Colombia Tampoco se ha tocado El tema de la Superliga El partido pendiente América Junior Y mucho menos La Liga Profesional Femenina O sea que En este momento Futuro Poco claro Futuro Oscuro O gris Como lo quiera llamar Todos queremos Que el fútbol comience Sí Pero en ese momento No hay claridad económica La finanza está muy golpeada Y aparte de eso Y con esto cierro Nuestra información Pues con la sanción Que ha recibido La Federación Colombiana Del Fútbol Investigaron Descubrieron Un cartel De reventa De boleterías De los partidos De selección Colombia De las jornadas eliminatorias De tiempo atrás Y la Federación Ha sido multada Sancionada Con 18 mil millones De pesos El niño que llora La mamá que lo pellizca Hay problemas económicos Financieros La pandemia La cuarentena El confinamiento Todo el lío Económico Que conlleva Y que golpea Al fútbol colombiano Y ahora La fe de fútbol Ha sido multada Y eso afecta A la Federación Y el fútbol colombiano En general Esperemos que Exiten A la próxima Asamblea Oficial De Di Mayor Y tener más claro El panorama Y ojalá En la próxima emisión De Furia Roja TV Podamos decir Que el fútbol Tiene una fecha De inicio clara Una fecha De inicio Un formato Faltan muchas cosas Por clarificar De nuestra liga No sabemos todavía En qué plaza Se jugaría El balompié nacional Esperemos que Nuestros dirigentes Sean claros Y le digan A la afición Y al periodismo nacional Qué va a pasar Con esta liga Temporada 2020 Si se juega O si definitivamente Tendríamos fútbol La próxima temporada Señor Muchas gracias Este es Furia Roja TV El programa 100% de la América Para hinchas De verdad 12 años Al aire Siempre acompañando El Rojo Y ahora más que nunca Desde casa Cuidándonos Y al lado Del campeón actual Del fútbol En Colombia Tuvimos a nombre De Café Águila Roja Calidad certificada Igualmente Con Neal Televisión Laboratorios Acacias en Cali Que tiene la prueba Contra el COVID-19 Contra el coronavirus Marcando el 486-3686 Igualmente Con Maxi Ventos Quique Que tiene la publicidad De perifoneo Los Carrovallas Para que vayan Rodando por todas Las calles de Cali Y llamen A Maxi Ventos Quique Y a Neal Televisión Que tiene una Alianza súper Estratégica Marque ahora mismo El 334-4672 Igualmente Con Almacén Baratillo Medellín Que vende Todo barato En Belalcázar Y en el punto principal En la calle 13 Sector La Luna Un abrazo para todos Gracias por estar En la sintonía Y recuerde Este es Furia Roja TV El programa 100% Del América Para hinchas de verdad Un abrazo Y hasta la próxima Para hacer lo mejor Que rica café Tomemos todo juntos Por la vida El camino de energía Nos pone sabrosito Es lo mejor Para el corazoncito Tomémonos un tico Seamos amigos Tomémonos un tico Seamos amigos Que rica el amor